Durante la más reciente gala de eliminación de la Casa de los Famosos Colombia, el actor Julián Trujillo hizo historia al alcanzar el 45,11 de 13.287.279 votos, siendo el único miembro del Team Galáctico en estar en la placa de nominados y además el primero en regresar a la competencia, tras triplicar los votos alcanzados por las hasta ahora más votadas en las pasadas ediciones Karen Sevillano y Natalia Segura Mena, más conocida como La Segura. Susana Rojas, pareja del actor, no dudó en compartir por medio de sus redes sociales la celebración del logro obtenido, pero los seguidores de su más cercanía a competencia en la Casa de los Famosos dijeron presente para atacar en los comentarios, por lo que la actriz no dudó en responderles de manera polémica. A esta le preguntaron sobre la cercanía que tiene Julián Trujillo con Marta Isabel Bolaños, quienes han pertenecido al mismo bando desde el inicio de la competencia y que ahora se ha unificado mucho más al ser dos galácticos originales que siguen en pie dentro de la Casa de los Famosos. Y es que, como es de recordar, Julián acogió a Marta para compartir en el cuarto el líder y luego ella lo defendió para compartir cama en el exilio, ya que no permitía que el actor durmiera en el suelo y que desencadenó un enfrentamiento entre los papillentes con la pareja de actores. Sin embargo, la cercanía de ambos fue criticada por la segura, quien en diversas oportunidades sugirió que Marta Isabel se le acercó al actor de una manera que no fue bien vista. Esta dijo, yo sé quién es él, yo sé quién soy yo, yo sé la relación que tenemos y yo estoy viendo todo. Yo lo estoy viendo todo, todo el tiempo, entonces nada que hacer, nada que hacer, dijo Susana. Hace pocos días, el actor Julián Trujillo confirmó durante una visita de Manuel Restrepo en su papel de Carmelo que al salir de la Casa de los Famosos le pediría matrimonio a Susana.